Música Música Lo delante, ¿qué sucede? Ahora en mi sol Música No te quedas, dale por más, te lo llevo todo Si no tienes tu vida, quizás, vuelan y seré No te quedas, no te quedas, no te quedas No te quedas, no te quedas, no te quedas No te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas No te quedas, dale por más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!